somos expertos en embragues y frenos respaldados por más de 40 años de experiencia manejamos desde la parte más pequeña para reconstrucción de embragues de equipo pesado hasta embragues completos tenemos balatas de freno de disco para tractocamión autobús y auto balatas de blog y zapatas para equipo pesado embragues agrícolas y sus refacciones y productos para la industria en general como balata tejida embragues de toma de fuerza y sus refacciones estamos comprometidos contigo a sólo ofrecer productos de excelente calidad ya que somos fieles creyentes de que si una pequeña pieza no es de buena calidad afecta el funcionamiento completo del embrague tenemos envíos a todo méxico y latinoamérica contáctanos estamos listos para trabajar contigo